Muy bien, en esta parte voy a quitar o voy a desmontar el tablero de instrumentos para el modelo de Ford Escape 2009 al 2012, incluido el 2008 también. Lo que voy a hacer primeramente antes de desmontar, recomendación, pueden ustedes quitar el cable negativo de la batería o en caso contrario si tienen algo de experiencia pues simplemente lo pueden hacer como yo lo voy a hacer sin quitar la batería negativa, en este caso el cable. Muy bien, entonces primeramente voy a comenzar por esta zona, por esta parte, ok, el que viene cubierto, esta zona, voy a usar el desarmador plano, hay que hacerlo también con cuidado, hay que levantarlo con cuidado y luego por esta parte también, ok. Entonces eso ya quitamos y quedaría libre, bueno, entonces ahora en este caso quitamos el que viene cubierto al tablero, en este caso vamos a jalar para donde estás tú, ok, listo, nada más una vez que jalas va a quedar libre. ¿Por qué simplemente sale? Porque simplemente estos tienen clips o están sujetos nada más sin utilización de pernos o tornillos, ok. En este caso usamos desarmador y en este caso lo que tienen que hacer es de esta manera, soltar, ok. Igualmente lo se llama por esta parte. Listo, entonces ahí queda como ya libre, pero antes de que quede libre, este, vamos a quitar un conector que viene a la parte de la izquierda, ok. Ahorita les voy a enseñar de que conector estoy hablando. Este conector representa la luz, la luz del tablero de instrumentos, ok. Entonces aquí está, esto es lo que tenemos que quitar, ok. Vamos a presionar un clip y este va a salir, ok. Entonces ya quitamos, ya quedó libre, ok. ¿Es sencillo? Obviamente que sí, ¿verdad? Siguiendo los procedimientos obviamente que va a ser súper sencillo. Muy bien, ahí le quitamos entonces. Ahora tenemos ahí el tablero de instrumentos, obviamente con sujeto con cuatro tornillos o cuatro pernos, ok. De la cual hay que desmontar. Esto, en este caso voy a usar el dado número 7 para quitárselo ese tablero. Bueno, ya se lo quité los tornillos, ok. Ya se lo quité, aunque queda libre. Entonces aquí vamos a darnos algo en cuenta. Aquí tenemos una pestaña que viene, una pestañita, una lengüita que viene para sobremontar ese tablero, ok. Aquí lo estoy enseñando. Y no hay que equivocarnos porque no podemos poner el tablero por ponerlo y pues este, forzarlo luego al momento de tornillar el, digo, poner el seguro, ¿verdad? O sea, que hay una lengüita ahí como para que se cuelgue en el agujero. Ok, listo. Entonces, ahora ya quitamos. Pero algo, algo nos olvidamos aquí. Tenemos nosotros aquí un cable eléctrico. Una conexión eléctrica que viene al tablero de instrumentos que da la información. Entonces esto hay que presionar y hay que automáticamente deslizar para este lado. Y esto se va a levantar solito. Entonces hay que quitarlo, ok. Entonces cada cosa, cada trabajo que hagan ustedes, hay que hacerlo con cuidado. Con sumamente mucho cuidado. Entonces ahí va. Listo. Entonces ahí tengo ya mi tablero de instrumentos. Eso sería todo por el día de hoy. Entonces les agradezco por haber visto mi video. Dale, dale muchos me gustas. Y compartan este video con algunos chicos, algunos amigos que no saben cómo hacerlo o desmontar este tablero. Hasta la próxima, les veo en el próximo video. Chao.